Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse y en profundizarse estaremos hablando sobre la educación técnica y RSE y para ello me acompañan dos invitados, está conmigo doña Gislene Ortega Espinosa, ella es directora ejecutiva de Fundación Samuel Tesorera de la Red Nicaragüense para la Educación Técnica, RENET, y también me acompaña Mario Quintana, quien es especialista en desarrollo de la educación técnica y la educación técnica. La red Nicaragüense para la Educación Técnica, RENET, como es su nombre pequeño, surgió como una iniciativa de diferentes organizaciones para poder juntar todos los sectores que están involucrados en la educación técnica, para poder encontrar las respuestas a diferentes preguntas que han surgido, como por ejemplo, cómo cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de la educación técnica, específicamente relacionadas con los jóvenes que se preparan con estas carreras y la forma de poder encontrar su primer empleo. Qué interesante. Don Mario, ¿cuántas instituciones la conforman? Actualmente están 43 miembros, hacen parte de la RENET, de esos 43 miembros están 14 centros técnicos, están 3 universidades, hay 15 gremios empresariales y empresas, y están 9 organizaciones de sociedad civil. La idea es que puedan confluir en esa red los distintos actores, precisamente de la educación técnica, que son centros técnicos, universidades, empresas, gremios empresariales y algunas organizaciones de sociedad civil que realizan investigaciones y hacen trabajos diversos en pro de la mejora de la educación técnica. Pero también la idea es que a partir de ese diálogo también haya un diálogo con las instituciones educativas, rectoras de la educación, que tienen que ver con la educación técnica. En este caso, INATEC, el Ministerio de Educación también, las universidades y el sistema educativo autonómico de la Costa Caribe, que tiene sus particularidades y que también hace parte de las instituciones públicas que tienen que ver con la educación técnica. Háblenos un poquito sobre la experiencia de RENET en estos temas de educación. Bien, pues RENET fue fundada hace un año, realmente estamos iniciando con nuestras actividades. De momento, nosotros tenemos actividades periódicas con nuestra asamblea. La Junta Directiva se reúne de forma más sistemática y en estos momentos estamos en búsqueda de nuestra personería jurídica. Sin embargo, también hemos tenido actividades con la asamblea en pleno con el propósito de ir conociendo estudios que se han estado realizando en el país relacionados con la educación técnica y su impacto, digamos, en los jóvenes. Entonces, cómo lograr precisamente lo que te decía, la idea inicial de ir cerrando la brecha entre qué es lo que las empresas necesitan en los trabajadores y qué es lo que los trabajadores necesitan enfocarse más para encontrar mejores y mayores oportunidades de empleo. Don Mario, ¿qué vacíos hay en las empresas nicaragüenses con el tema de capacitación técnica de sus colaboradores? Bueno, las empresas han venido realizando esfuerzos importantes para capacitar a su personal. Parte de esos esfuerzos lo realizan por la vía de la institución Inatec. Sin embargo, sienten que hay vacíos precisamente a partir de esa situación y por ello muchas empresas realizan las propias capacitaciones de sus colaboradores. Incluso algunas empresas que consideramos no es lo más idóneo, ¿verdad? Pero han tenido que formar sus propios centros de capacitación. Recientemente oímos del sector azucarero que van a formar precisamente un centro de capacitación para los trabajadores, colaboradores del sector azúcar y que posteriormente pretenden que eso pueda transitar a ser un centro de capacitación para el sector agropecuario, ¿verdad? Pero hay esfuerzos importantes de las instituciones, hay esfuerzos importantes de los centros, hay esfuerzos importantes de las empresas. Sin embargo, aún en el país, todos estos sectores y el mismo sector público continúa hablando de la brecha que existe entre la oferta que los centros entregan, digamos, de formación a los jóvenes y las demandas que hay por parte de las empresas. Ya hay experiencias que los centros han venido desarrollando. Fundación Samuel, el Centro Juvenil Don Bosco, Fundación Victoria, el Centro Técnico Chinandega 2001 en Chinandega, las universidades Vico y Huracán ya tienen un acercamiento con algunas empresas. Esa fe y alegría, el Instituto Roberto Clemente tiene un acercamiento con empresas, pero lo idóneo sería que esa relación se institucionalice, que esa relación se formalice a través de convenios de colaboración entre el centro y las empresas y que pueda ser generalizado a nivel nacional. Que cada vez más centros técnicos y empresas estén dialogando para mejorar la currícula, para capacitar a los docentes en nuevas tecnologías, para que lleguen algunos empresarios a los centros a desarrollar mentorías a partir de sus experiencias, abrir oportunidades a los jóvenes para las pasantías, ¿verdad? Abrir oportunidades a los jóvenes después de las pasantías para el primer empleo, que es una dificultad que hay en el país. Y todo eso lo que queremos es contribuir desde el esfuerzo de los centros y los distintos actores para que la educación técnica se mejore en el país. Gislene, ¿qué beneficios tienen las empresas cuando trabajan en la formación técnica de sus colaboradores? Bien, considero que en Nicaragua la mayoría de los empleos que están disponibles son a partir de las posiciones técnicas. Por tanto, pienso que la empresa se beneficia al contar con un recurso técnico porque están enfocados, digamos, en la parte práctica y teórica, de tal forma que pueden desarrollar, digamos, trabajos que pueden ir creciendo en una empresa. Por la parte de los jóvenes, considero que tienen una gran oportunidad porque hay muchos empleos y existen oportunidades en las empresas. Por ejemplo, desde la experiencia de Fundación Samuel, nosotros trabajamos con 123 empresas por las cuales nosotros trabajamos de tal forma que los muchachos que se gradúan de Fundación Samuel pueden ir a hacer sus pasantías a las empresas y luego lograr su primer empleo. ¿Hace falta todavía en el país trabajar con este tema de formación técnica desde las empresas? Desde las empresas, desde las instituciones rectoras de la educación, desde los centros técnicos, desde las organizaciones de sociedad civil que tienen algún nivel de compromiso y motivación por la educación, desde los medios de comunicación también. La sociedad en su conjunto debe sensibilizarse y tener no solamente sensibilidad, es un asunto práctico. Cada vez más técnicos están necesitando la sociedad. Hay proyectos que se están desarrollando que requieran de técnicos. Así como un médico necesita de dos, de tres enfermeras para realizar una operación, también un ingeniero, un arquitecto necesita dos, tres técnicos para poder complementarse. Pero la pirámide está invertida en este momento. Tenemos alrededor de 200.000 jóvenes que están en carreras universitarias y bienvenido que eso suceda. El problema es que solamente tenemos 30.000 jóvenes que están en carreras técnicas y hay demanda en las empresas precisamente de ubicar a jóvenes con esta formación técnica. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las empresas, cuando hay un puesto que puede desempeñarlo un técnico, ellos están demandando un nivel universitario, ¿verdad? Y entonces ahí hay un problema que hay que resolver, pero de todas maneras, el país necesita más técnicos, bastante más técnicos. Y es importante señalar a los jóvenes, mi experiencia personal, yo fui formado en educación técnica en el Técnico La Salle, en León, y los nueve compañeros que egresamos hace bastantes años en el Técnico La Salle, los nueve compañeros fuimos ubicados, digamos, en un puesto de trabajo. Nueve técnicos, es decir, con una responsabilidad, con cargos, y muchas veces mejor que en el caso de algunos universitarios. Entonces la educación técnica es una solución, ¿verdad? para el desarrollo de los jóvenes, para el desarrollo de las familias y para el desarrollo del país. Por eso invitamos a los jóvenes a que estudien una carrera técnica porque hay demandas de técnicos en el país. Y eso es lo que quiero preguntarle sobre el interés que tienen los colaboradores y los jóvenes en poder formarse en carreras técnicas. Sí, es correcto. Todos sabemos que la primera ambición cuando uno estudia es definitivamente tener opción a su primer empleo. Entonces eso se puede lograr a través de estos centros de formación técnica que cada vez más estamos trabajando en conjunto con el sector privado. De tal forma de que hay un acercamiento entre los centros y el sector empresario para que de esa forma poder lograr ir cerrando las brechas, como decíamos anteriormente, y sobre todo ir creando también conciencia, digamos, en las empresas, con este asunto del primer empleo, los jóvenes no tienen experiencia, pero al mismo tiempo se van desarrollando, por ejemplo, el asunto de los valores, que es algo que las empresas lo toman muy bien porque queremos cada vez jóvenes mejor capacitados, pero también que tienen los valores que necesita la empresa, por ejemplo, responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo. Y así vamos viendo que los jóvenes pueden tener su primera oportunidad e ir luego mejorando cada día más. ¿Cómo creen ustedes que deberían hacerlo para poder ayudar a todos estos jóvenes y colaboradores que están dentro de esta empresa? Bueno, es una decisión, ¿verdad?, que deben de tomar los responsables de las instituciones, los gerentes, los responsables de recursos humanos. Es una decisión en la medida de que el personal está mejor formado, en esa medida la empresa va a ser más eficiente. Muchas veces se está hablando de rentabilidad de las empresas, se está hablando de productividad de las empresas, pero eso requiere de nuevas tecnologías y requiere de formación del talento humano. Entonces, es indispensable para que las empresas crezcan, es indispensable que sus colaboradores, que el talento humano que tienen, cada vez tenga mayores capacidades, a la par de contar con nuevas tecnologías. Y para eso, precisamente, están los centros técnicos, están las universidades. Una relación de los centros técnicos, como ya está sucediendo, lo importante es que tengan presentes las empresas, que un colaborador con mejor formación va a contribuir de mejor manera a la productividad de la empresa. ¿Gislene, le gustaría agregar algo? Sí, quisiera agregar que definitivamente la educación es sinónimo de oportunidades, de tal forma que la mejor forma que las empresas pueden abrirle las puertas, digamos, a sus trabajadores y a sus familias, es proporcionarle la oportunidad de poder estudiar. Hay muchos centros técnicos que tienen una buena oferta de capacitación y esto no debe ser desaprovechado. Muchas gracias a Gislene Ortega Espinosa. Ella es directora ejecutiva de Fundación Samuel, tesorera de la red nicaragüense para la educación técnica RENET y también a don Mario Quintana, quien es especialista en desarrollo de fuerza laboral, aprendo y emprendo de USAID. Con esta información vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con mucho más acá en responsabilizarse. ¡Gracias!